Hola a todas, todos y todes. En este mes de agosto comenzamos el curso de Economía Feminista Emancipatoria. En este curso pensaremos y reflexionaremos sobre el tipo de crisis que está afrontando el sistema capitalista y cómo en la región, desde la perspectiva de las economías feministas, sociales, populares, comunitarias y desde las visiones de los pueblos afroindígenas, se viene reformulando el pensamiento económico para poner en el centro de la vida. Esto se trata también de un profundo cuestionamiento al modo de producción capitalista y una reformulación de la manera en que nos hemos relacionado en el paradigma de la modernidad patriarcal con la naturaleza. A partir de las perspectivas y de las visiones que van a presentar en este curso, intelectuales indígenas, afrodescendientes, populares y campesinas, vamos a trabajar sobre las alternativas que tenemos para afrontar esta crisis civilizatoria y garantizar que la vida esté en el centro de la reconstrucción y de pensar una economía en donde la vida humana y no humana estén en el centro. ¡Gracias!